inmediata con las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social la posible falta de atención médica que pudiese estar dando, o bien por lo menos escuchar el argumento que en este caso la autoridad en materia de salud tenga al respecto, si existe algún procedimiento administrativo de manera previa que se tenga que agotar, o cuál es el argumento que puede existir para llevar a cabo esta atención bajo estas vertientes, bajo estos requisitos que se le están poniendo. En caso de que la Comisión, ante la gestión inmediata que pueda llevar a cabo, de manera particular ante la Dirección General de Quejas y Atención y Orientación al Derecho Habiente, con el que mantenemos una comunicación constante, no se dé una respuesta o no se dé satisfactoriamente la atención que está esperando el Derecho Habiente, recibir la queja y remitirla a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces yo creo que aquí, de entrada te diría, no logro identificar ese trámite de una manera habitual o regular, pero también tendría que decir, pues, desconocemos con precisión cuáles son los argumentos que la autoridad pueda tener para llevar a cabo la prestación bajo estos requisitos. Pero de inmediato llevaremos a cabo la gestión ante la autoridad correspondiente.